¿Cómo es ser primera dama? Como ser una mujer mexicana que ama a su país, a mí nunca me gustó que me llamaran primera dama. Yo tuve siempre una convicción total y absoluta, a lo mejor por la admiración y a lo mejor por el tipo de liderazgo. Vicente no hizo una campaña, Vicente hizo todo un movimiento social cifrado en la esperanza. Que me gustan los retos para mí misma, que me gusta ser competitiva, pero primero competitiva conmigo. O sea, la competencia está conmigo, no afuera. Primero fue la admiración, yo le tuve siempre una enorme admiración a Vicente, como líder que era. Primero admiración, luego amistad y pues luego, qué bueno, ¿cómo? Yo no te puedo ofrecer nada, ni siquiera sueldo, no me importa, vamos por México. ¿Confías y creíste en el proyecto desde el inicio? Mi papá se asustaba mucho porque decía, es que no sé qué le va a pasar a Marta si Vicente no gana. 24-7, como bien lo decía ahorita Adela. No descansábamos, a veces había días que dormíamos dos horas, entonces no había redes. Había que estar pendiente a las 4 o 5 de la mañana a ver qué decían los medios de comunicación. Amara, ¿en qué momento ustedes sintieron, ya ganamos, sí vamos a ganar? 15 días desde que fueran las elecciones. El Lievano me dice, Marta, ¿cómo van? Y le digo, mejor dime cómo vamos. Y me dijo, van a ganar. Vicente y yo tuvimos siempre muy claro que eso que iniciaba tenía un término de fin. Por eso no quisimos ir a vivir a la casa grande. 2 de julio del 2001, fecha horas emblemática, Vicente nació un 2 de julio. Ganó la presidencia un 2 de julio y nos casamos un 2 de julio. No voy a ser Adorno de los Pinos porque para eso no sirva. Voy a escribir mi propia historia, la mía, no la de Vicente Fox. No voy a caminar atrás de Vicente. ¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a otro episodio de su podcast. Estamos grabando desde Morelia. Es la primera vez que grabamos un podcast por acá. Y tenemos una gran invitada en el día de hoy. Marta, muy, muy contento de que estés con nosotros compartiendo este espacio antes de bajándote del escenario, ahorita en conferencia y antes de irte a tu casa. Gracias por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación de poder platicar contigo, con todos ustedes, desde esta bellísima tierra de Morelia. Yo soy michoacana, michoacana. Yo crecí con uchepos y corundas. Así es de que... Michoacana, michoacana. Michoacana, michoacana. Así es de que muy feliz de estar aquí y de poder platicar contigo, Jorge. Oye, Marta, ya te lo digo con mucho cariño y con mucho aprecio. A mí me gusta, antes de hacer una entrevista, leer la descripción, quién es, qué ha hecho. Yo creo que tú no necesitas presentación, ¿no? Marta Sagún, Marta Sagún de Fox. Ahorita te veía en el escenario, el chiste es hay que creérsela. Te conozco de tiempo, me ha tocado ver tu trayectoria. Pero me gustaría, cuando tengo enfrente a una persona como tú, es no leer yo la descripción ni qué es lo que has hecho. Más bien, tú, ¿cómo te describes quién es Marta Sagún? Bueno, es una mujer luchadora, amorosa, le gustan los retos, que ha tenido miedos, que ha sabido llorar, que ha sabido reír, que ha sabido sufrir, que ha sabido levantarse. Es una mujer como todos los seres humanos que tengo corazón, que tengo alma, que tengo talento. Yo nací en Zamora, Michoacán, soy michoacana, michoacana, afortunadamente en una familia amorosa, en una familia bien formada. Mi padre médico que me dio unas enseñanzas importantísimas. La profesión del médico, pues como yo le vi que él ejerciera, era prácticamente una misión casi de sacerdote, en un pueblo pequeño. Como era Zamora, tú te has de imaginar, si ahorita es pequeño y bellísimo, entonces era bellísimo, pero más pequeño, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo muy bien, mi papá tenía dos anuncios en su consultorio. En la consulta del doctor cuesta cinco pesos, pero si usted no los tiene, yo de todo, el doctor de todos modos los va a atender. Sí. Y otra que decía, la consulta del doctor termina a las 2.20 y regresa a las 4, porque mi papá comía con nosotros, comía con la familia. Mi mamá, que tuvo diabetes desde muy, muy jovencita, yo comprendí de ella y a través de sus vivencias nos enseñó en el amor a la vida, la fortaleza, el cuidado de la salud, que es importantísimo, el foco en lo que quieres lograr y también el cuidado del alma, porque más allá de religiones y demás, esta parte del alma, esta parte de las emociones, esta parte de la espiritualidad, bueno, a mí se me infundió desde muy pequeñita. Mi papá y mamá les gustaba la igualdad, la equidad, nunca hubo diferencia entre hombres y mujeres, fuimos cuatro mujeres y dos hombres. Sí, yo me eduqué con monjas seguramente porque mis papás se eligieron de ese colegio por dar la continuidad a la educación que yo recibía en casa. Fíjate qué curioso, mi papá tuvo 10 hermanos, cuatro sacerdotes, cuatro médicos y dos hermanas casadas con médicos, primos hermanos, o sea, la verdad, y sin embargo mi papá era un hombre con una visión del mundo extraordinaria, de futuro, nada apegado a paradigmas meramente tradicionales, entonces ahí es la fuente, ahí es la fuente de la formación de mi carácter. Me considero una mujer fuerte, con mucha fortaleza, una mujer que logra lo que quiere, que me gustan los retos para mí misma, que me gusta ser competitiva, pero primero competitiva conmigo, o sea, la competencia está conmigo, no afuera, o sea, yo quiero ser mejor hoy que ayer y mañana que hoy, entonces ese te motiva un permanente aprendizaje, estar buscando herramientas para poder crecer, sobre todo en la parte humana, y obviamente me gusta estar preparándome en los tiempos actuales. Oye, Marta, ¿y qué estudiaste? ¿Cómo fue tu preparación? Ah, déjame decirte, yo estudié obviamente primaria, después estudié secundaria, después me fui a Irlanda a los 14 años, ahí estuve, me fui con mi hermana mayor, Beatriz, dos duramos juntas allá un año, luego yo me quedé un año más, por sentir esta emoción de, ¿cuál era la emoción de estar sola? Sí. En un lugar así, y luego hice de nuevo preparatoria a título de suficiencia, porque yo me casé a los 17 años con el papá de mis hijos, entonces yo terminé preparatoria y luego seguí estudiando en Celaya, Guanajuato, donde yo vivía, en el área de administración, nunca me titulé, no me da ninguna vergüenza decirlo, realmente las circunstancias y el deseo propio de superación me ha hecho, pues, ser emprendedora, ser empresaria, aprender de ventas, tomé cursos de ventas, de administración, que fue mi carrera inicial, de competitividad, del buen manejo del tiempo, de la eficiencia, de la eficacia, con el papá de mis hijos tuvimos una empresa de veterinaria, la segunda más grande en la República Mexicana, entonces era, me gusta el comercio, me gusta la relación con la gente, me encanta la gente, soy muy sociable, me inspiran, creo que creo firmemente en la amistad, me parece que en la vida, bueno, pues tienes tu familia, que es importantísimo y es la base de tu formación, pero el tener amigos, el poder compartir, por elección propia, los amigos nadie te los impone, no, yo viví en Senaya casi 30 años, ahí conservo muchísimas amigas que tienen un valor muy especial para mí por su lealtad, porque creyeron en mí, porque nunca se creyeron de tonterías y medias, porque me conocían, porque ahí formé a mi familia también, entonces, pues, eso ha sido de alguna manera mi vida, después entré a la política en el año 1988, yo entré al Partido de Acción Nacional, no conquistada por Manuel Cloutier, a mí me conquistó para la política, el abuelo de mis hijos, el papá del papá de mis hijos, fue uno de los pioneros del Partido de Acción Nacional en Michoacán, de hecho, él jugó por la candidatura de ser diputado federal, ganó, pero fue en el tiempo entonces de San Linas de Gortari, donde no reconoció el triunfo de muchos, se fue caminando de Zamora a México, a mí me tocó acompañarlo un tiempo, comía croquetas y llegaba con los pies así, se le reconoció la diputación federal, porque legítimamente la había ganado, en otra ocasión se puso en huelga de hambre, para que al primer presidente panista de Zamora, Michoacán, le reconocieran el triunfo, y se le reconocieron, entonces, yo aprendí de él esta congruencia, esta congruencia de, él era médico, un gran médico pediatra, pero un hombre sumamente congruente, que amaba su país, que creía en la democracia, que creía en la necesidad del cambio de entonces, entonces, actuaba en consecuencia, creo que eso es muy importante, no vivir de acuerdo a lo que piensas, a lo que sientes, y a lo que dices, que haya realmente congruencia, en tu propia vida, entonces, yo, por eso, ingresé, entonces, al Partido Acción Nacional, donde también tuve, oportunidad de prepararme muchísimo, en política, la mujer en la política, capacidades, de las mujeres, en marketing político, todo lo que había, de cursos, diplomados, talleres, en relación a política, porque además, me ha gustado siempre estudiar, me ha gustado siempre aprender, cuando yo no era la primera, en mi clase, me enojaba conmigo misma, por esta parte, era competencia conmigo, de siempre, pues, poder sobresalir, en el ánimo, de estar aprendiendo, y de poder, también influir, influir en la sociedad, donde desde pequeñita, tuve la oportunidad de vivir, entonces, ahí, tuve también, cargos de responsabilidad, interna del partido, fui, estuve, en la dirección, de promoción política, de la mujer, en Guanajuato, estuve en el consejo, estatal del PAN, estuve en el consejo nacional, del PAN, y luego, bueno, pues, se dieron las circunstancias, también, de, en el año 91, cuando Vicente, corrió la primera vez, para diputado, perdón, para gobernador, que también, pues, los que recordamos, aquella época, fue toda esta negativa, también, del entonces presidente Salinas, de que él no sería gobernador, y sucedió todo aquello, con Ramón Aguirre, que en la historia lo dice, no lo digo yo, donde fue el primer gobernador, panista, Carlos Medina Plasencia, después, él convocó, a unas elecciones extraordinarias, y ya mi marido ganó, mi marido Vicente, yo trabajé en esa campaña, también intensamente, en esa campaña de Vicente, en la segunda, cuando ya se le reconoció, en el triunfo, pero previo a eso, yo intenté ser, y corrí para ser, presidenta municipal, de Celaya, sí, nunca supe si perdí, si me la robaron, tampoco creo, que me metí, de fondo, a averiguar, el partido hizo su tarea, y la verdad que, a nadie, cuando compites, es para ganar, y más con mi carácter, claro que a nadie, nos gusta perder, pero a través del tiempo, te das cuenta, que las circunstancias, hubieran sido diferentes, y a lo mejor, no tan propicias, para poder lograr, hacer grandes cosas, en la vida, curiosamente, si yo hubiera, ganado la presidencia municipal, y hubiera sido, la presidenta municipal, de Celaya, jamás hubiera ido, a trabajar, al gabinete, de Vicente Fos, porque yo perdí, él ganó, me llamó, a trabajar, a su gobierno, de Guanajuato, como responsable, de comunicación, social y marketing, donde también, me dio la responsabilidad, de radio, televisión, de Guanajuato, donde bueno, me encargaba, muchísimas cosas, en el ámbito político, y a mí la, y la verdad, yo creo que la política, no es ni buena, ni mala, la política, es la política, y son los políticos, quienes son buenos, o malos, las personas, no, no la política, por sí misma, entonces, ya ahí, pues, empecé, en esta nueva, en esta nueva, actividad, que no era para nada, mi profesión, digo, absolutamente, mi formación, era en administración, si estaba formada, en política, no estaba formada, en comunicación, ni en periodismo, absolutamente, para nada, yo cuando le pregunté, a Vicente, yo era, qué voy a hacer, si acepto, yo no sé nada de esto, dijo, sabes mucho más, de lo que tú crees, porque, sabes ser relaciones públicas, porque ya viviste una campaña, a la presidencia municipal, porque ya trabajaste conmigo, en la campaña, y porque no eres periodista, porque no perteneces al medio, justamente, eso es lo que quiero de ti, y sí, obviamente, había que, pues, normar, criterios, romper, paradigmas, tener una comunicación, clara, llana, sincera, honesta, una relación, con los medios, de comunicación, en el mismo, en el mismo sentido, una comunicación, transparente, completa, honesta, de puertas, abiertas, y la verdad, es que, me enamoré, de esa profesión, creo que, descubrí, algo que, dentro de mí, nos había esta posibilidad, de llevar bien, una comunicación, de poder, hacerme del mejor equipo, de marketing, y poder sacar adelante, no por mí, sino por el equipo, en realidad, uno solo no llega, ni a la esquina, uno tiene que conocer, sí, sus fortalezas, pero también sus debilidades, y si te están encargando, un tipo de responsabilidad, cualquiera que este sea, hazte del mejor equipo, y reconoce lo que tú no sabes hacer, creo que eso me sucedió, y por lo tanto, pues hicimos una gran tarea, fuimos muy bien calificados, a nivel nacional, tuvimos la mejor página de internet, entonces, cuando apenas empezaban las páginas web, y demás, y pues luego ya empezó la otra historia, la comunicación, para lograr la presidencia de la república, cuando Vicente renunció. Cuando Vicente te invita a trabajar, en una relación profesional, ahí no eran pareja todavía. No, para nada, no, 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 totalmente profesional, ¿Cómo fue la parte de dar ese primer paso? ¿Cómo se hicieron pareja? Ay, qué curioso. No, bueno, a ver, Vicente, los dos somos matrimonios reconstruidos, Vicente, desde el año, creo que 1990, bueno, este, se separó, y yo, por circunstancias totalmente diferentes, y por decisión propia, yo me separé desde el año 97, o sea, era cuando yo fui a trabajar con él, en el 94, fue absolutamente una relación profesional, con una misma pasión, nuestro país, nuestro país, nuestro país tenía que ser mejor, tenía que cambiar, me acuerdo en el 97, justamente en la elección intermedia, yo voté en Celaya, donde vivía, y él votó en San Cristóbal, y entonces a la hora que salió, que estaban los medios de comunicación, de la casilla, le preguntaron, y es que, y, que seguía, y cómo veía la política, y fue cuando por primera vez dijo, voy a ser presidente de la república, voy a buscar la candidatura, mi segundo de a bordo, en comunicación social, del gobierno de Guanajuato, me habló, y me dijo, oye Marta, yo creo que los medios, están malinterpretando algo, que seguramente dijo Vicente, no lo habían grabado, este, porque dice, que va a ser candidato, y que va a ser presidente, y dice en el 97, y las elecciones son en 2000, para entonces, un hecho inédito, entonces yo le hablé, al gobernador, le digo, oye gobernador, este, están sacando esto a los medios, yo creo que va a tener que hacer una rectificación, pero dime realmente, que dijiste mi hijo, eso, ándale, que voy a ser presidente de México, y que voy a ser el candidato, y le digo, wow, y no solamente no rectifiquen, mañana te quiero en mi oficina, a las 8 de la mañana, porque vamos a empezar a trabajar, bajo otra dinámica, entonces, así sucedió, y luego, cuando hay una, misma visión, en este caso, en términos profesionales, en este caso, también, en proyecto de país, compartíamos totalmente, el proyecto de país, cuando se comparten los valores, el valor del trabajo, de la honestidad, de la disciplina, del amor a la patria, del amor a la familia, etcétera, y trabajando todo el día juntos, y estando los dos, libres y soberanos, pero fue la amistad, ok, primero fue la admiración, yo le tuve siempre, una enorme admiración, a Vicente, como líder, que era, como también el líder, que se jugaba, todo por el todo, que nos lo fugamos, y, primero admiración, luego amistad, y pues luego, llegó el amor, cuando te dijo, quiero ser presidente, no había visto un presidente, de este partido, en ese momento, ¿qué pensaste? o sea, si vamos juntos esto, pues ya ves, tu segundo a bordo, dijo, creo que se equivocó, tú no pensaste que se equivocó, claro que no, al contrario, dije, vamos juntos en el tema, tanto, que cuando Vicente renunció, para dejar antes, dos años antes, la gobernación, y hubo presidente, este gobernador interino, yo fui la primera, de su equipo, sin haber ninguna relación, sentimental, que le dije, me voy contigo, vámonos a la campaña, y me dijo, oye, ¿cómo? yo no te puedo ofrecer nada, ni siquiera sueldo, porque pues no, verdad, en las campañas, se busca, los apoyos, ¿no? este, tú aquí tienes una posición segura, has hecho un gran trabajo, etcétera, etcétera, y le dije, yo no me importa, vamos por México, y así, así empezamos primero, fue Vicente, luego su servidora, y luego ya le siguieron, varios del equipo, que fueron renunciando, conforme el tiempo pasó, para venirse, y sumarse a la campaña. ¿Confías y creíste en el proyecto, desde el inicio? Siempre, fíjate tanto, que, y, mi papá, que era, mi papá y mi mamá, eran, éramos una, una familia muy, muy unida, pero yo tenía una gran afinidad, con mi papá, es simplemente empatía, a veces empatas mejor, tienes mayor empatía con papá o con mamá, y, mi papá se asustaba mucho, porque decía, es que no sé qué le va a pasar a Marta, si Vicente no gana, y a mí me decían, hija, es imposible, en Zamora, cuando, es imposible, tú crees que le van a ganar, tú crees que es 72 años, papá va a ganar, papá va a ganar, papá va a ganar, y yo decía, que tengo miedo, algo le va a pasar cuando no gana, y yo decía, va a ganar, yo tuve siempre una convicción total y absoluta, a lo mejor por la admiración, y a lo mejor por el tipo de liderazgo, Vicente no hizo una campaña, Vicente hizo todo un movimiento social, cifrado en la esperanza, en la verdad, en la confianza, en la unidad, en el respeto, o sea, lo que él logró como líder político, sumado a los más altos valores de la libertad, del respeto a las personas, de la lucha, por una convicción de la congruencia, de trabajar siempre con honestidad, de trabajar sin parar, ahora sí que 24-7, como bien lo decía ahorita Adela, y sobre todo en mi área, que después se fue conformando con un poco de mayor, de mayor personal, no descansábamos, a veces había días que dormíamos dos horas, entonces no había redes, había que estar pendiente a las 4-5 de la mañana, a ver qué decían los medios de comunicación, a ver cómo le debatías a los competidores, a ver a quién ponías a responder y a replicar el discurso del candidato, la verdad fue una época absolutamente maravillosa. ¿En qué momento de la campaña llega ese feeling, que a veces la duda de las personas, si la vamos a armar, no la vamos a armar, en qué momento ustedes sintieron, ya ganamos, sí vamos a ganar, ¿lo recuerdas? Sí, déjame decirte que no es que hubiera miedo, jamás se actúa con miedo, a veces por circunstancias hay un poco de incertidumbre, y sobre todo porque en el PRI, entonces yo solía decir, había que quebrar la columna vertebral, y eso no era fácil, no era fácil, entonces sin que esto se convirtiera, o dejara de ser una convicción profunda, de que íbamos a ganar, pues siempre estaba ahí ese otro escenario, ese otro escenario, uno de perder por la buena, otro de perder por la mala, y otro de ganar arrolladoramente, y entonces nuestra apuesta era ganar, con la diferencia importante, para que no hubiera ningún tipo de duda, yo me acuerdo muy bien, y bueno, no voy a decir los nombres, porque la verdad fueron personas siempre muy correctas, y siguen siendo muy correctas con tu servidora, ocho días o quince días antes de que fueran las elecciones, Vicente iba a su casa cada fin de semana, yo no, yo me quedaba en la Ciudad de México a trabajar, o sea, era el trabajo de comunicación, tú lo sabes mejor, que nadie es arduo, permanente, no puedes bajar la guardia, y mucho menos en una campaña, entonces me llamaron, y me dijeron un grupito, que querían platicar conmigo, a mí me dio cierto temor, le pregunté a Vicente, oye, ¿puedo ir? Sí, o sea, es gente buena, obviamente con otras convicciones, entonces me dijeron, oye Marta, ¿qué va a pasar si alguno de los candidatos gana solamente por un 2%, no va a pasar nada, si gana Fox con un 2%, pues ganó Fox con un 2%, si el otro gana con un 2%, ganó con un 2%, pero no crees que entonces se arma, y que no se quede, y digo, a ver, perdóname, es que no va a ganar por un 2%, tú tienes las encuestas que yo tengo, y tú sabes que vamos a ganar, entonces este, Vicente quizás, porque él sentía, imagínate la responsabilidad, de cambiar un país, imagínate en sus hombros, la responsabilidad que tenía, no es lo mismo quien la comparte, y yo entonces como su colaboradora, y después como su esposa, a quien tiene que tomar las decisiones, para que el país caminara, pues como Dios manda, como Dios manda, entonces, es que hasta el último, yo creo que nosotros no íbamos ganando, yo digo, claro que sí, yo tenía las encuestas, finalmente, yo desde el gobierno de Guanajuato, hice muy buena amistad, con el que fue, con el que era, secretario del presidente Cedillo, persona quien respeto mucho también, a su secretario, con quien hoy todavía, sigo en contacto, y entonces, Vicente, él me preguntó, a mí, el diébano Sáenz, era su secretario, el diébano Sáenz me dijo, oye, quién va a ser el enlace, el día de la elección, para ver cómo, cómo vamos a estar, cómo nos vamos a monitorear, Vicente designó que yo fuera, ese enlace, siempre tuve, un gran respeto, por el diébano, y él por tu servidora, un gran respeto, por el presidente Cedillo, y, y, nos fuimos monitoreando, durante el día, la verdad que fue emocionantísimo, porque, ya arrancamos, Marta, ya arrancamos, 12 de la mediodía, oye, cómo vamos, no, pues va ganando, el tricolor, pues va ganando el tricolor, pero falta mucho, no, y demás, total, llamaditas así, llamadas, le emociona todo, lo que da, estábamos en la casa, en el pan, en la sede nacional del pan, llegó su mamá, llegaron sus hijos, y como a las 3 y media de la tarde, pues un tanto quizás confidente, porque en ese momento, no se podía salir a, a anunciar nada público, me dice, me lleva, no, me dice, Marta, cómo van, y le digo, mejor tú dime cómo vamos, y me dijo, van a ganar, entonces, bueno, fue una emoción, impresionante, increíble, y luego dijo, cómo va a tratar el candidato ganador, Fox, al presidente Cedillo, le dijo, de presidente a presidente, esa fue mi respuesta, y así fue, fue, fue una relación, muy respetuosa, fue una transición, muy suave, muy respetuosa, por parte del equipo, del presidente Cedillo, por parte del equipo de transición, del entonces, candidato ganador, Vicente Fox, hasta que finalmente, se dio el primero de diciembre, ¿cómo es ser primera dama? ¿Cómo es ser primera dama? Pues, como ser una mujer mexicana, que ama su país, a mí nunca me gustó, que me llamaran primera dama, o sea, a ver, yo lo que, hace ratito me preguntaran, oye, ¿qué pasó todo? Y le digo, a veces ni me la creo, a veces como que creo que ni estuve ahí, o sea, Vicente y yo tuvimos siempre muy claro, que eso que iniciaba, tenía un término de fin, por eso no quisimos ir a vivir, a la casa grande, por eso nosotros vivíamos en Los Pinos, en una cabaña pequeñita, para vivir como en casa, yo manejaba esa cabaña, como mi propia casa, a mí no me gustaba, que el Estado Mayor me dijera, ¿qué tenía que comer? Me hiciera la maleta, no, yo decía, ¿qué íbamos a comer? Yo arreglaba mi ropa, arreglaba la ropa de Vicente, o sea, como, como, como una familia normal, es que al final, pues estás ahí, por una gran oportunidad de la vida, porque luchaste por estar ahí, para hacer el bien, pero, pero no eres una persona diferente a los demás, al contrario, eres una persona que tienes, mucho más compromiso, de servir a los demás, entonces, bueno, una vez que yo me casé con él, y justo me acuerdo, ahorita que veía, a Adela Michá, que, que bueno, la verdad la quiero mucho, tengo, Carlos Salarra, que bueno, es que el recuerdo, digo, ups, todo eso que fue, de grande aprendizaje, Adela me hizo una entrevista, al día siguiente, que Vicente y yo nos casamos, 2 de julio, del 2001, fecha, ahora sí emblemática, Vicente nació un 2 de julio, ganó la presidencia un 2 de julio, y nos casamos un 2 de julio, entonces, al día siguiente, me preguntaba, Adela, Marta, ¿y ahora qué? Y le digo, a ver, Adela, tres cosas, principalmente, no voy a hacer adorno de los pinos, porque para eso, no sirva, voy a escribir mi propia historia, la mía, no la de Vicente Fox, la mía, al lado de quien hoy es mi esposo, pero la mía, y tercera, este, yo voy a, voy a dedicarme, a ayudar a los demás, y a tener una agenda social propia, pero además, no voy a caminar atrás de Vicente, voy a caminar a su lado, y eso quería decir, no, un mensaje fuerte a las mujeres, no, seas esposa de quien seas, no tienes que ir atrás, tienes que ir al lado, y Vicente siempre ha tenido un enorme respeto a las mujeres, enorme, ha reconocido siempre su igualdad, para mí, cuando yo inclusive podía no estar acuerdo en algo, escuchaba mi voz, o sea, y yo quería también darle voz a esas mujeres que no tenían voz, o sea, aprovechar la oportunidad, para lograr mensajes, de que las mujeres somos capaces, de tener una visión complementaria y necesaria, aún en el nivel más importante que es la presidencia de la república, y luego dediqué, fue cuando creé la, se fundó la, la asociación Vamos México, en el año 2001, en septiembre, justamente para tener una agenda social, de poder apoyar mucho más a los demás. ¿Cuánto tiempo crees que pase para que México, ahorita que estamos hablando del tema, tenga una mujer presidente? Mira, lo que pasa es que, se ha mantenido, yo he mantenido, y muchas mujeres, si lo piensan, porque así es, no es un tema de género, si bien, México es un país machista, como lo es, muchísimos países aún desarrollados del mundo, machistas, la presidencia no es un tema de género, la presidencia es un tema de capacidad, es un tema de voluntad, es un tema de conocimiento, ¿sí? O sea, y sobre todo, de actitud a favor del país, a favor de construir, entonces, cada quien que defina su perfil, cada quien que vea, las posibilidades, en términos de, femeninos, que se tienen, pero hay muchísimas mujeres, capaces, en resumen, la presidencia en la república, no tiene que ser un tema de género. Ok. Marta, hay una pregunta que a mí me gusta hacer, y no quiero que se me pase el tiempo sin hacerte esta pregunta, tú has conocido muchas personas, has estado en muchas entrevistas, has visto muchas cosas, reuniones, en política, primera dama, en toda tu vida, en toda tu trayectoria, si tú tuvieses la oportunidad, de prender una máquina del tiempo, con todo lo que tú sabes ahora, con todo lo que has aprendido, para ir a tus 20 años, y en un minuto, darte un consejo de vida, de amor, de política, de dinero, solo tienes un minuto para ir con Marta a sus 20 años, y decir, la vida, ten cuidado en esto y en esto, ¿qué te dirías? Volvería a vivir lo que he vivido, porque ha sido una trayectoria de aprendizaje, no me gustaría cambiar nada. Si tuvieses una, todas las redes, hoy que hay muchas redes sociales, ya ves, Contraductor incluido, radio, televisión, periódico, para que dieras un mensaje, y todo el mundo te pusiera atención, ¿cuál sería tu mensaje? Que debemos ser un factor de esperanza, de ánimo, de paz, de armonía, que las mujeres tenemos esa capacidad de amar con locura, de pasión por lo que amamos, por lo que nos apostamos, por la misión de nuestra vida, que nuestra actitud, la vida es un proceso, y nuestra actitud ante la vida es lo que hace la diferencia. ¿Qué actitud quieres? ¿Negativa o positiva? Es tu elección, es la elección de cada quien. Hay circunstancias que te pueden llevar a la depresión más grande, hay situaciones de calumnias terribles y demás, que te pueden casi volver loca, pero si tu actitud es, vamos para adelante, no me doblan, estoy en lo correcto, tengo tranquilidad en mi conciencia, en mi paz interior, no hay nada que temer. ¿Cómo trabajas la paz interior y la conciencia? Bueno, la conciencia no es que la trabajes, la conciencia la tienes, la tienes o no la tienes, o sea, tu conciencia no puede mentirte, tú sabes cuando mi regla ha sido siempre en la vida, enseñanza de mis padres, pero en particular durante la presidencia, en particular donde de alguna manera, y nunca me sentí víctima, pero donde fui terriblemente calumnias, y a ver, si yo me puedo ir a la cama tranquila, mi conciencia está bien, mi conciencia está tranquila, porque mi criterio es nunca le hagas daño a nadie de manera consciente, puedes hacerle daño a alguien inconscientemente porque te equivocaste en decir algo, porque tuviste una actitud que no fue de todo el positiva, pero inconscientemente nunca le hagas daño a nadie ni le faltas el respeto a nadie ni a su dignidad de manera consciente, eso te hace tener conciencia en paz y tranquila, y te puedes ir a la cama tranquilo a dormir. ¿Nunca pensaste en contraatacar cuando alguien te ataca, cuando te difama, es mejor me quedo tranquilo? Tú eres especialista en el tema de la comunicación, ¿ahí qué se hace? Oye, cuando estás ahí todo el manejo de crisis que tú conoces es complicadísimo, complicadísimo, primero pues obviamente cuando eres atacada, injustamente atacada, pues internamente tienes dolor, vamos a decir, yo lo que sentía era un terrible dolor, entonces por un lado es la parte espiritual, por eso es que hay que cuidar el alma, la parte espiritual, por el otro lado enfócate, enfócate en lo que quieres lograr, para mí lo importante era mi trabajo, mi agenda social y cuida tu salud, o sea, cuida tu salud del cuerpo y del alma, cuida tu salud, enfócate en lo que quieres lograr y cuida tu espíritu, si logras esas tres cosas con herramientas diversas que a veces no es nada fácil, ya, estás del otro lado. Yo tenía muchas ganas de platicar contigo, yo te conocí en persona, hace poco tuve una conferencia en Guanajuato, voluntarios del DIF, ahí estuve, estabas ahí, y me invitaron. Bueno, tú tienes una vida ejemplar, ¿qué me dices a mí? Y ahí estuve platicando un poco de mi vida y mi testimonio, pero cuando tú estabas en primera fila, yo dije, yo un día quisiera entrevistarte porque, sabes que la esencia de este podcast y del movimiento, el movimiento sinergético es el uno más uno es igual a tres, es hacer sinergia. Y yo, sin saber mucho y toda la historia que hoy me estás platicando, yo dije, este señor llegó a ser presidente por la sinergia que hicieron. Entonces, y lo he llegado a platicar en algunos temas, o sea, yo realmente no hablo mucho de política y no sea de política, esas son las reales cosas, pero las historias de sinergia, las historias de cooperación, de ayuda muta, ahorita me pones la piel chelita, me daban ganas de ver al mientras, porque eso yo me lo imaginé, dije, se tuvieron que haber complementado. Sí. O sea, no atrás, te lo dices de lado. De lado. ¿Qué significa para ti la sinergia, uno más uno es igual a tres, el trabajo en equipo, ¿cómo lo vives? Sumar, nunca restar. Puedes, puedes a veces no estar de acuerdo, pero siempre respetar. Ninguna persona somos iguales, nadie, no hay dos personas en el mundo iguales, entonces puede haber cosas que no te gusten, pero hay que respetar las actitudes y decisiones del otro y tampoco lastimarte por lo que no te guste, o sea, yo les decía, estoy en el piso siete. Sí. Este, el aprendizaje se lleva, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho interiormente, porque de repente, pues resbalas. Yo de la filosofía oriental y de los lamas, si siete veces caes, siete veces te levantas. Sí. Ese es algo muy importante y lo otro, no permitas que el otro te lastime, o sea, no dejes que el otro te lastime, porque entonces deja que mande, dejas que mande dentro de ti, y entonces tú ya no tienes el control de tu vida, lo tiene el otro. Para eso se necesita obviamente aceptar a la persona como él. Creo que el gran éxito de una vida plena en pareja, Vicente y yo, es que nos aceptamos los dos como somos, con virtudes, con defectos, con gustos diferentes. Yo soy muy amiguera, él no, por ejemplo. Sí. Pero siempre en un ámbito de libertad, de respeto y de confianza. Nos confiamos plenamente, que yo confío en mí, él confía en mí, él confía en él, voy a Morelia, que Dios te bendiga. Sí. Sí, me explico, o sea, no hay, no hay límites impuestos de manera, que te coarten tu crecimiento personal, ni de él, ni míos. ¿Cómo es la vida después de dejar el poder, los reflectores, la atención? ¿Cómo es ese? Pues es que nunca nos la creímos, o sea, nosotros estuvimos ahí para servir, la verdad es que, y la política la hace él, o la política. Sí. Conforme a su propia formación, Vicente, decía, bueno, yo estoy aquí por aquí, por amor a mi país, se hizo de un gran equipo, nadie es todólogo, ni el mejor presidente del mundo, ¿no? Entonces, él se hizo de un equipo muy profesional, entonces íbamos casi siempre los fines de semana a casa, eso te hace que los pies siempre estén en la tierra, seguimos practicando la religión católica, que nos criticaron tanto por eso, creemos en lo que creemos, sí, entonces, cuando ya llegamos a casa, que llegamos con esta tranquilidad, al reencuentro con la familia, bueno, para mí era un retototote también, porque yo me casé, pues, 2001, sin embargo, nunca había vivido en el rancho con él, o sea, yo llegaba a su casa, que había construido desde hace 40 años, sí, este, a un ambiente totalmente diferente, en términos de amistades, yo no tenía, más que unas cuantas amigas en León, que hoy, por ejemplo, Pili Muñoz, que la adoro, ella es mi amiga, desde que yo viví en Celaya, y varias personas más, o sea, para mí era conocer algo diferente, también, pues, había un poco de incertidumbre, igual dentro de su propia familia, bueno, y finalmente, quién es Marta, ¿no? Aunque, seguramente se informaron, y sabían que era gente buena y decente, pero, pues, quién es Marta, ¿no? Entonces, sí era un reto importante para mí, un reto que en una población de 2,500 habitantes, que es donde tienen su casa, en San Cristóbal, pues, también yo era una perfecta extraña, aunque me veían ir con él, cuando íbamos durante los fines de semana, entonces, para mí era como emocionante, como que, pues, ahora estoy aquí, lo más padre fue, que yo un año antes de regresar, de ir al rancho, cambié todo el trabajo de Fundación Vamos México, que tiene hoy 23 años, en que tres años vamos a cumplir, ya a León, entonces empecé, no a León, al rancho, empecé a trabajar ya, bajo otras circunstancias, obviamente, cuando estás en Presidencia de la República, todas las puertas se te abren, todos los donantes te dan, etcétera, etcétera, me acuerdo muy bien el presidente Clinton, que le comentó una vez a Vicente, a tu servidora, que fue a desayunar a la cabaña, y dijo, bueno, cuando la presidencia se acaba, también se acaban muchos amigos, afortunadamente con nosotros, permanecieron más amigos de los que se fueron, entonces, pero bueno, yo me fui llevando a la fundación, porque para mí, sí era, sí era un cuestionamiento, yo qué voy a hacer en el rancho, o sea, qué voy a hacer en el rancho, entonces, el ya tener ese gran trabajo, de seguir con la agenda social desde el rancho, pues para mí era, lo mejor que me podía pasar, porque seguía teniendo trabajo, en la misión que yo había elegido, y que nadie me había impuesto. Eres una fuente de inspiración para muchas mujeres, eso me doy cuenta. Qué compromiso. Cambiaste muchos paradigmas, tú lo sabes, ahorita lo acabas de decir, me encantó, cómo lo defines de estar al lado, yo veo, me siguen muchos jóvenes en el podcast, conozco, veo que hay un problema mucho en la juventud, que la gente no se la cree, una comparación enorme por el tema de las redes sociales, tiene sus ventajas, y tiene sus desventajas, ahorita hablabas de que hay que creérsela, qué le dices a todas las mujeres jóvenes, que van empezando, y que de algún modo no se la creen, no tienen ese empoderamiento, dónde se encuentra, cómo se compra, cómo se consigue. Pues, a ver, ese es un autoconocimiento de ti mismo, este, si, si no te conoces, no sabes quién eres, si no sabes quién eres, no sabes a dónde vas, y si no sabes a dónde vas, no tienes un propósito en la vida, y si no tienes un propósito en la vida, pues no tienes nada, si me explico, entonces, estas muchachas jóvenes, estas que están llenas de belleza por dentro y por fuera, de talento, de sensibilidad, que son mujeres que hoy se preparan más que en mi época, hoy hay una cantidad de mujeres que van más a la universidad, cuando yo era pequeñita, pues, o jovencita, muy pocas mujeres iban a la universidad, lo que no tienen que perder es esta esencia del ser humano, primero es el bien ser, y luego el tener, para luego el bienestar, pero el bien ser, el bien ser se tiene aquí, en el corazón, no renunciemos a que somos seres humanos, no somos robots, no somos robots, y eso es algo que cuando se habla que, si la red es la inteligencia artificial y demás, la inteligencia artificial, diciéndolo de una manera muy simplista, y de muchos artículos que me he metido a leer es, es una computadora, es una computadora que se alimenta de jalar información de aquí, de allá, de allá, de las redes sociales, de Google, de tal, 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 no tiene alma, no tiene emociones, o sea, fría, tú pregúntale a la inteligencia artificial, cualquier tema, inclusive de discurso, yo luego nunca lo hago, pero me meto, porque me da curiosidad, que me va a responder, y es fría, o sea, tas, 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 pero esa emoción que te da, el contacto que tú y yo estamos teniendo ahorita, el contacto que estamos teniendo, no te lo va a dar nunca, ninguna herramienta tecnológica, no es que sea buena, no es que sea mala, todo depende del uso que le des, y ahí es donde tenemos que, ojo, ojo, a mí a veces me da terror con mis nietos, madre, en mi corazón, digo yo, híjole, mi nieta mayor 23, mi nieto más chiquito 2, digo Dios santo, qué mundo les va a tocar, y luego digo, bueno, sus padres están bien formados, tienen buen papá, buena mamá, están educados en los valores, bla, 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 tienen que enseñarse a diferenciar, hay que darle la información que van necesitando, nunca de más ni de menos, porque a veces, les soltamos una reta, ahí la información a los niños, que ni siquiera quieren saber, si me explico, entonces, es un mundo muy retador, quién sabe si más complicado que antes, y vendrá mucho más complicado, pero, pero creo que todo es la forma como lo veamos, nos comportemos, la actitud que tengamos hasta ello, entonces, mujeres jóvenes, de verdad, de verdad, créansela lo que valen, no permitan que nadie las desmotive, no permite que nadie les falte a la dignidad, cualquier otra cosa, menos faltar a la dignidad de la persona, porque Dios nos hizo iguales, Dios nos dio la dignidad, no es como decía en inglés, you have it for granted, no, Dios no la dio, nadie más, no luchamos por la dignidad, nacemos seres dignos, y eso le corresponde a todos, de todos los sectores sociales, hombres, mujeres, pero ustedes, mujeres, por favor, créanse lo que son, lo que valen, lo que pueden, sueñen, sueñen en alto, y siempre se piensa, primero el bien ser, miras al cielo, grandes alturas, porque más, no hay camino más corto en la felicidad, que el servicio en los demás, si tú a través de que te la crees, de que te preparas, de que vas a la universidad, de que eres una mujer valiente, pudiente, valerosa, tenés espíritu, para infundir la esperanza, y el conocimiento para el bien. Marta, según una última pregunta, ¿qué tanto ha influido Dios, en el éxito de Marta Según? Mucho, mucho, soy una mujer creyente, no mocha, creyente, fui educada, en la fe católica, pero con un padre, sumamente abierto, sumamente abierto, yo les decía, o no sé si te platicaba, cuatro sacerdotes, cuatro médicos, dos hermanas, casadas con médicos, primos, hermanos, todo en la época, en los años 70, 71, bueno, yo me acercé con el papá de mis hijos, que son mi más grande herencia, y tesoro, tres hijos, y mis diez nietos, en el año 71, el año 72, nació mi primer hijo, pero yo estaba muy jovencita, tenía 18 años, y mi papá me dio toda una lección, de lo que era una familia responsable, cosa que, en una familia, de rigidez ortodoxa, en la religión, jamás, lo hubieras imaginado, entonces, esta, esta educación en el amor, que no en el temor, yo no fui educada, en el temor a Dios, y fíjate que te estoy hablando, yo nací en el 53, te estoy hablando, de cuando se educaba mucho más, en el temor, que en el amor, no, fui muy afortunada, entonces, este, yo creo en el amor de Dios, sí creo en la misericordia divina, sí creo en la parte espiritual, respeto a todas las religiones, y creencias, absolutamente por igual, porque ahí tienes que respetar, la libertad total de elección, de lo que quieran, sí, pero creo que hay un ser supremo, como le quieras llamar, como le quieras, porque si no, como que sería triste, ¿no? Y luego en momentos de alegría, gracias Dios mío, en momentos de tristeza, Dios mío, por favor, o sea, algo donde, donde pescar, para mí es importante, y donde me pesco, primero y antes que nada, descendió. Amén. Amén. Te agradezco mucho tu tiempo, la verdad, disfruté mucho platicar contigo, que tengas, que tengas buen viaje, que no se te haga tarde. Esa nos fue una hora, qué padre, muchísimas gracias, muchas gracias, uno más uno, tres, a sumar. sumar. Eso, gracias, que me gustan los retos para mí misma, que me gusta ser competitiva, pero primero competitiva conmigo, o sea, la competencia está conmigo, no afuera, o sea, yo quiero ser mejor hoy que ayer, y mañana que hoy, entonces, ese, te motiva un permanente aprendizaje, estar buscando herramientas, para poder crecer, sobre todo en la parte, de,